Regreso en el tiempo, a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los ochentas. Hoy le presentamos, Iron Man 28. Antes que los Transformers, antes que los Super Robots de Nagai, incluido Mazinger Z, antes que Astro Gungar, estuvo Tetsujin 28, que en Latinoamérica lo conocimos como el Hombre de Acero, y su reactualización llegó al Perú a finales de 1986, vía Panamericana Televisión, Canal 5, con el nombre de Iron Man 28. Justo por aquel año, casi todos los canales de televisión fueron incorporando en su programación dibujos y animes de robots gigantes. Pero Iron Man 28, a pesar de su aparente diseño minimalista, no era un robot gigante más. Fue el primer robot gigante del anime. Podría decirse que era el abuelo de los robots gigantes. Y a mis suscriptores, les pido por favor que me ayudarían bastante si es que ven un comercial que aparece en el video. Y si ven dos, mucho mejor. Muchas gracias por su apoyo. Tetsujin 28 fue creado por el legendario mangaka Mitsuteru Yokoyama y su manga fue publicado en la Shonen Magazine en julio de 1956. Fue el precursor de un género que no había nacido todavía, el género Mecha, o sea, robots gigantes tripulados. Su creador se inspiró en la versión manga de un clásico alemán del cine de la ciencia ficción, Metropolis. Esta versión fue realizada por el aún más legendario mangaka, el maestro Osamu Tezuka, que años después recién crearía al no menos famoso robot Astro Boy. Aquí se presentaba un gigantesco robot controlado remotamente por un niño. El primero de febrero de 1960, se estrena en la televisión nipona, su primera adaptación en formato de serie de acción real, producida por Hikari Productions y Matsuzaki Productions, contando con 13 episodios. Y el 20 de octubre de 1963, se emitía en blanco y negro el primer capítulo de su anime por Fuji TV, producido por TCJ, que unos años después se convertiría en Eiken. Esta productora después producirían clásicos como El Octavo Hombre, El Príncipe Planeta, Fantasmagórico, El Ninja Kamui. Muchos años después, el 3 de octubre de 1980, se transmite su reactualización, Tetsujin 28 Go, por la televisión nipona producida por Tokyo Movie Shinsha, que más tarde se convertiría en TMS Entertainment. Este remake llegó a Sudamérica a mediados de los 80, con el nombre de Iron Man 28, presentada por Magnum Video. Aquí aparece con una fisonomía totalmente diferente a la original. En esta versión, Iron Man es más grande que su primera presentación, desapareciendo su grotesca forma de balón de gas, estilizándose más, tomando claramente referencias de las formas y proporciones de los super robots de Nagai, como Mazinger Z. Historia La trama empieza explicándonos que nos encontramos en la década de los 90, y el mundo ya usa mayormente la pura y limpia energía solar. El petróleo y la energía atómica es casi cosa del pasado. Existe un organismo internacional llamada ICPO, que vendría a ser la Policía Internacional, o Interpol según el doblaje. Allí, su delegado en Japón, el inspector Efraín, recluta a Ricardo Cañedo, el jovencito que es el único capaz de manejar por medio de un control remoto al todopoderoso robot Iron Man 28. Lo acompaña su tío y tutor, el doctor Espinosa, que también es una eminencia en robótica. Ricardo vive en la casa del doctor Espinosa, junto con su familia, en Ibiza. Supongo que debe ser la isla de donde eran la agrupación Locomía. Dicha casa cuenta con una cancha de tenis, donde de vez en cuando Ricardo y Sandra, la hija del doctor Espinosa, juegan algunas partidas. Pero debajo del campo de tenis, se encuentra escondido el búnker de Iron Man 28. Es el inspector Efraín quien trae las misiones urgentes, donde entrará en acción Ricardo, con su gigante de acero. Y la verdad que esas misiones van desde evitar accidentes, rescatar personas, atrapar simples delincuentes de diversas calañas, hasta detener a extremistas, científicos locos, monstruos espaciales y, finalmente, a un conquistador galáctico. PERSONAJES Los nombres japoneses originales naturalmente fueron latinizados, y así lo conocimos en Hispanoamérica. Ricardo Cañedo Es el avesado jovencito que controla al gigante, por medio de una especie de Lactoc avanzadísima. Él es más valiente y arriesgado que un James Bond. Doctor Eduardo Espinosa Es su tío y la figura paterna de Ricardo. Es un genio e inteligente robotista. También un amoroso padre de familia, que se encargará del desarrollo del gigante. Inspector Efraín Es el agente de la Interpol, que se convierte también en parte de la familia de Ricardo, por su carácter alegre y bonachón. Aunque es algo distraído, pero a la hora de las misiones siempre estará a la altura de las situaciones. Sandra Y Marta Esposa e hija del Dr. Espinosa, destacándose más Marta, pues en más de una oportunidad será compañera de aventuras de Ricardo. Robot 08 El robotsito mayordomo de la familia Espinosa, que se le programa mediante cassettes tipo VHS, para que cumpla otras funciones, como de seguridad. Iron Man 28 Iron Man 28 Es un robot teledirigido, que es activado por Ricardo. Desde su control remoto, fue creado por su padre, el Dr. Cañedo, para ser un robot multiusos. Tiene 18 metros de altura. Está hecho de una aleación especial de acero, que lo hace prácticamente indestructible. Tiene dos propulsores en la espalda, para volar a grandes velocidades. Posee, además, una fuerza bruta colosal, y por todo esto, tiene el título del robot más poderoso del mundo. No posee armas, ni las necesita, pues gracias a su poderoso cuerpo, que genera una increíble fuerza y potencia, lo usará como un arma contundente, realizando ataques devastadores. Razón también, por la que se ha convertido en el objeto del deseo de varias organizaciones criminales. Black Ox Es un robot con inteligencia artificial, pero con la capacidad de un niño, que paraba en constante aprendizaje. Construido por el Dr. Franken, aparece a la mitad de la serie. Fue primero un rival de Iron Man, pero tras el fallecimiento de su creador, se convirtió en compañero de Iron Man. Hasta su brutal final. Los Villanos Tetsujin 28, en sus 51 episodios, contó con toda una fauna de enemigos y villanos, de los más diversos, desde ladrones, gangsters, mafiosos, estafadores, bandilleros, sectas, que a pesar de ser simples criminales, tenían sus propios robots gigantes, o disponían de recursos tecnológicos increíbles, pasando por pesos pesados como extremistas, caillus, científicos locos, invasores extraterrestres. Enumeraré los principales y a los que me llamaron de alguna manera la atención. Branch, jefe de una organización criminal, es el villano que más aparece en la serie, secuestrando, robando, destruyendo, pero al final se redime. Doctor Birdong, un ornitólogo loco que mide sus fuerzas con Iron Man, por medio de su robot buitre. Damon, otro líder mafioso que se robó a Iron Man 28. Drácula, no es el original, es un delincuente alucinado disfrazado, que usa una impresionante robot momia. Lady Gina, lideresa de una organización criminal, que roba secretamente a Iron Man 28, y lo reemplaza por uno falso, al final lucha con su robot búfalo. Red Devil, líder de una secta que pretende adelantar el día del juicio, por medio de su robot jinete del apocalipsis. Delombo, ladrón de guante blanco, que roba a Iron Man y lo pone a la venta, baratito nomás, usando su robot ícaro, pero está aquí porque le acompañaba su monumental secretaría. La Reina Esco, es la bellísima Doctora Flores, física que crea una paradoja en el tiempo con su nave, y se autoproclama Reina Inca, y empieza a atacar Cusco por medio de unas abejas robots. River Cat, famoso ladrón que usa un robot para sus fechorías. Príncipe Gula, el orgulloso hijo de Satán del Universo, enviado por su padre para conquistar la Tierra. Robby, el robotsito extraterrestre que servía al Príncipe Gula, pero finalmente ayuda a Iron Man 28. Satán del Universo, el todopoderoso conquistador intergaláctico, que se presenta primero como un agujero negro que pretende conquistar la Tierra por medio de sus fuerzas alienígenas, y al final tiene un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Iron Man en medio del espacio. Curiosidades Otras creaciones famosas de Mitsuteru Yokoyama, que se conocieron en Latinoamérica fueron La Brujita Sally, de 1966, que fue muy popular en Perú a comienzos de los 80's. Giant Robo, o Robot Gigante, de 1967. A este robot si le instalaron armas, tuvo su versión serie, que nos llegó en los 70's. La primera versión de Tetsujin 28, que llegó a Latinoamérica, fue doblada en México y Perú, a finales de los 60's, llamándole El Hombre de Acero. Y el nombre del protagonista, Shotaro, fue bautizado como Carlos Centella. La serie de dibujos animados de Hanna Barbera, el hijo de Frankenstein, fue inspirada en su primer anime, que lo rebautizaron como... Gigantor. El Iron Man 28, que vimos en los 80's. Cuyo título original es... Taiyo no Shikisha Tetsujin Nishihashi Go. Su traducción literal es... El Hombre de Acero 28, Mensajero del Sol. Tuvo otros nombres, tales como... New Tetsujin 28, Shin Tetsujin 28 Go. En los Estados Unidos, fue conocido como... The New Avengers of Gigantor. O las nuevas aventuras de Gigantor. En Italia, como... Super Robot 28. En Arabia, como el Gigante de Trueno. El Iron Man 28, que llegó a Latinoamérica, fue doblada por Magnum Video. Una ya extinta empresa norteamericana de doblaje, exclusivamente al español, cuyos dueños tenían origen argentino. Entre sus colaboradores se encontraron verdaderas leyendas del doblaje. Es por eso que muchos de sus trabajos de los 80's e inicio de los 90's, nos parecieron tan familiares esas voces. Trabajos como... Los Transformers. Ya estas viejo Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra a tu abuela! Gia y Joe. Jen y las Holograms. El Superagente Cobra. Etc. Aquí alguno de sus talentos. Ricardo Cañedo. Interpretado por Jesús Barrero y Connie Ramírez. Dr. Eduardo Espinosa. Interpretado por Edgar Walt. Marta Espinosa. Marcela Bordes. Inspector Efraín. Carlos Nieto. Branch. Alejandro Abdalá. Toda la serie está magistralmente musicalizada con incidentales y canciones que saben crear atmósferas de acción y epicidad. Solo el intro original es prácticamente un himno. Dejo en la descripción del video el enlace del canal de Daisaku Kusama, un youtuber mexicano que se dio la molestia de subtitularlo muchas de sus canciones. En 1992 se lanzó en Japón Tetsujin 28FX. En esta nueva versión la forma de nuestro gigante se actualiza nuevamente, pareciéndose más a los Real Robots como Gundam, Robotech o Pat Labor. En el 2004 se volvió a lanzar la serie, pero regresando a los diseños originales de los sesentas. Su título fue simplemente Tetsujin 28. En el año 2005 se estrena en Japón y parte de Estados Unidos, su película de acción real, usando unos modestos efectos CGI. En el año 2007 se estrena su película de animación, Tetsujin 28 Go, Luna de la mañana y del mediodía, que era una impresionante versión cinematográfica de la serie del 2004. El 9 de enero del 2009, la compañía de animación japonesa Hikari Productions e Imaji lanzaron un impresionante teaser en CGI. Lastimosamente la futura película fue cancelada, pues la compañía quebró. Existe un videojuego llamado Super Robot War Z, lanzado en el 2011 para PlayStation, donde juntan a los robots gigantes más populares del anime, pero en versión Super Deformed. Lo genial del juego es que se muestran los verdaderos y originales movimientos de combate de los robots, y es una verdadera delicia audiovisual contemplar a nuestro Iron Man 28 repartir sus combos como su patada voladora a sus rivales. Y finalmente existe en la ciudad japonesa de Kobe una estatua gigante de Tetsujin 28 de 20 metros de alto, construida en 1995, y se concibió como uno de los símbolos de recuperación del gran terremoto de Kobe ocurrido en ese mismo año. Kobe fue la ciudad natal de Mitsuteru Yokoyama. Bueno, llegamos al final de este viaje a la nostalgia ochentera. Espero haberles ilustrado y sobre todo entretenido con esta pequeña recopilación de información del primer robot gigante del anime. Y si les ha gustado, regálenme su valioso like. Comenten si ustedes vieron el hombre de acero en blanco y negro. Yo sí lo vi en 1980, y cuando apareció Iron Man 28 en 1986, como que se me hizo familiar. Suscríbanse a mi canal para seguir trayendo más videos como este. Muchas gracias por su apoyo mis estimados youtubidentes, amantes de esa legendaria década que se fue. Pero siempre la recordaremos, porque formó parte de nuestra vida. Y así como muchos de ustedes, yo viví en los ochentas. ¡También viene! ¡Gracias! Más wierrez zeta Gracias por ver el video.